Vamos entonces Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Conmigo ustedes, a ver Sale cantando la noche Fuerte Desde lo de Valderrama Quiero oírlo, sé Adentro puro temblor Pongo la magua a la mano Y se alborota quemando De le chispear la guitarra Ustedes, sí se alborota ¡Fuerte! Lucero, conmigo todos Lucero solito ¡Fuerte del alma! ¿Dónde iremos a parar? Si se apagaba el derrama ¡Fuerte conmigo que se escuche! Si se apagaba el derrama Segunda, más fuerte para la segunda Abrazos para ustedes ¡Fuerte! 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 En cuatro paños, y en cada vaso de vino, en el lucero del alma. ¡Eh! ¡Arriba! En cada vaso de vino, y en el lucero del alma. ¡Ahí vamos! Samba del amanecer, lloro al perramar. ¡Ahí vamos! Canta por la medianoche, llora por la madrugada. ¡Conmigo! ¡Arriba! 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 Medianoche, llora por la madrugada. ¡Fuerte, Cendrillo! Lucero, solito, brote del alma. ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el mar? ¡Fuerte, Cendrillo! ¡Fuerte, Cendrillo! ¿Dónde iremos a parar, si se apaga el derramar? ¡Fuerte, Cendrillo! ¡Fuerte, Cendrillo! ¡Fuerte, Cendrillo! ¡Fuerte, Cendrillo! ¡Fuerte, Cendrillo! ¡Fuerte, Cendrillo!